Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, Los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, Así que obedecedlos y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes. Y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas. Y que la gente los llame Rabí. Vosotros no os hagáis llamar Rabí. Porque uno solo es vuestro maestro. Y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra Padre. Porque tenéis un Padre. Y está en los cielos. Ni os dejéis llamar caudillos. Porque su caudillo es uno. El Cristo. El mayor entre vosotros. Tiene que ser su ministro. Porque aquel que se ensalce. Será humillado. Y aquel que se humillare. Será ensalzado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? El tema de hoy es muy, muy interesante. Tiene que ver con los hombres y mujeres. Que tienen tanto orgullo en su corazón. Que quieren ser reconocidos. Que quieren ser honrados. Que quieren sobresalir. Que quieren tener poder sobre los demás. Que a la vuelta quieren manipular. Manipular a los demás. Y el Señor Jesucristo dice. Ustedes no. Ustedes no. No dejen que los llamen maestros. Un maestro es el Señor Jesucristo. No dejen que los llamen Padre. Porque hay un Padre solo. Que es Dios. No se pongan sobre los demás. Pónganse a servir a los demás. Es muy interesante. Esta posición que propone el Señor Jesucristo. Jesucristo para su pueblo. Para sus hijos. No una posición de poder. Sino un lugar de servicio. No una posición de decir. Aquí estoy yo. Sino como señalando al cielo. Decir. Aquí está Él. Y yo estoy bajo su autoridad. Venir a Cristo. Recibirlo en el corazón. Significa eso. Estar bajo su autoridad. Y no buscar. Que los hombres nos reconozcan. Hombres y mujeres digan. Qué bueno que es Benito. No, no, no. Que cuando me vean a mí. Cuando te vean a vos. Glorifiquen a Dios. Porque el único que merece gloria. Es Dios. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video.